En este día fueron convocados para darle a conocer una poderosa banda que se dedicaba al robo de motores y a través de una ardua inteligencia comandada por el capitán Solí y el sargento Landeta fueron detectadas esa banda que se dedicaba al robo de motores en los diferentes municipios de esta provincia como Dormidero, Gínova, Sosa, La Maguana, Juan de Herrera y Ato Nuevo. Los nombres de estos delincuentes son Juan Esmir Encarnación Lebrón, Aria Yom de 19 años, Rodrigo Tavera de los Santos de 19 años, Juan Miguel Mora Adrián, Aria Yengo de 27 años y un menor el cual omitimos su nombre por razones legales. Esta poderosa banda fue denunciada por José Andrés Sánchez, a quien se le robaron un AX100 y lo desmantelaron, como ustedes pueden ver ahí. Ese es el motor desmantelado de este señor. Entonces a esa poderosa banda le caímos atrás por instrucciones del general Reynoso Roble y fueron apresados el día de ayer y serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. ¿Aproximadamente cuántas motocicletas se habían robado ellos? Bueno, pudimos ocupar esas tres motocicletas y esas que ustedes están viendo ahí que ya está desmanteladas por el momento. Como ustedes podrán saber, en las últimas semanas hemos desmantelado aproximadamente cuatro bandas, poderosas bandas que operaban, tenían su modo de operante. Una en la zona norte, que es esta que estamos presentando hoy. Otra estaba hacia la zona sur, que también están presos. Y otra en la zona oeste de la provincia de San Juan de la Maguana, como también en Azua, en Elia Piña. Es una comunización, o sea, esta banda se dedica a robar primero, a ubicar y a sustraer estos motores. Luego lo deshuesan, así como lo deshuesan, como usted puede ver ese. Muchas veces lo venden aquí a repuestos, que se dedican a comprarle estas piezas y otros lo pasan hacia la vecina país de Haití. Hemos recuperado, en un término no menos de 15 días, alrededormente de unos 20 o 25 motores. Pero son muchos los que se han robado, las denuncias que tenemos. Es posible que esta banda había sustraído más motores, de los cuales tenemos muchos chases ahí atrás, que ellos a lo mejor han participado. Pero hasta ahora lo que les hemos agarrado en fragante delito han sido estas cuatro motocicletas, como usted puede ver, tres que están bien y una que está desguastada. Gracias. 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 Gracias.